¿Estáis escuchando Decididos, donde empresarios con alma nos dan las claves para vivir una buena vida y tener éxito? Hoy una empresaria con alma, Noemí Muñoz. Continuamos con ella en la tertulia donde trataremos temas que al tejido empresarial murciano nos interesa mucho, ya que gran parte de las empresas murcianas son familiares. Y vamos a analizar la innovación en las empresas familiares, el liderazgo femenino o claves para conciliar la vida personal con la profesional en este tipo de empresas. Y todo esto, junto con Noemí, se van a sumar Susana García Bernal. Bueno, sí, aquí a mi derecha tenemos a Susana García Bernal, experta en recursos humanos y fundadora de Picture Growth. Ayuda a las empresas en sus procesos de cambio. Bienvenida, Susana, una vez más. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Además, repites. Repito, segunda, segunda. Encantados. Y Laura Morales, agente de transformación y experta en sistémica para empresas y organizaciones. Bienvenida. Gracias. Bueno, chicas, me encanta esta mesa de mujeres junto con Alex, que también tiene una gran energía femenina. Sí, la tengo. Lo tiene incorporado también, muy emocional y bastante equilibrado entre emocional y racional. Yo creo que aquí los cinco tenemos ese punto de equilibrio, ¿no? Bueno, vamos allá. ¿Qué es la innovación? ¿Qué es la innovación? Bueno, gran pregunta. Dentro del contexto de empresas familiares que innovan, que siguen con un proyecto que en un momento, hace mucho tiempo, se originó y han podido cambiar, transformarse y adaptarse a los nuevos mercados. Yo la innovación siempre la defino como la mejora continua. Y además, al igual que ha explicado antes Noemí, la innovación, bien sea con nuevas líneas de productos o bien sea con cambios en los procesos o en lo que sea, en la empresa se debe hacer siempre desde el punto de vista desde el punto de vista de la persona importante, que es el cliente, el mercado. ¿Qué está pidiendo el cliente? Vamos a escuchar al cliente, tener herramientas de comunicación para recibir ese feedback del cliente y luego una capacidad de implantar, implementar y dosificar esa implantación de esa información que es valiosa para el cliente. Básicamente, igual con el empleado. Bueno, para mí la innovación es atreverte a cambiar y verlo además como una necesidad para poder cada día hacer las cosas un poco mejor. Además, la palabra innovación quizás asusta, ¿no? Cuando dices, parece muy grande, pero puede ser también las pequeñas cositas, como procesos dentro de un departamento, que no tiene que ser un producto nuevo, por ejemplo. A mí me gustaría recuperar, cuando habéis hablado antes de innovación con ella, has nombrado la parte de, mi padre me dijo, haz algo bueno con esto, ¿no? Yo creo que la innovación en las empresas debe haber permiso. O sea, llega un momento en el que para la innovación hay que dar permiso a esa faceta porque, en realidad, para que algo sea innovador, hay algo nuevo que entra, pero hay algo viejo que tiene que morir también. Entonces, yo creo que el punto de innovación es, cuando algo entra, saber qué es lo que se tiene que quedar para poder ser sostenido, ¿no? Muchas veces la innovación lo asumimos con una idea de que es algo nuevo, ¿no? Que es algo súper distinto, pero en realidad… Y que se incorpora, pero algo se tiene que ir. Pero algo se tiene que ir también, ¿no? Entonces, durante ese equilibrio. ¿Es así en tu experiencia, Noemí? Claro, claro. O sea, yo lo tengo muy claro. O sea, es… La misma palabra dice atreverte a, ¿no? O sea, es decir, bueno, vamos a… Y además, siempre, si en mi empresa yo creo que si alguien dijera, a ver, ¿cuál es la palabra que le ha escuchado en la boca más a Noemí? Yo creo que es cambio. Atrevámonos a cambiar, porque si seguimos haciendo exactamente lo mismo como siempre, pues seguiremos haciendo lo mismo. Pero es que realmente, en el momento en el que estamos, la sociedad no le interesa que sigas haciendo lo mismo. Quiere que te reinvente y quiere además que seas mejor. Yo creo que la sociedad te está exigiendo como empresa que hagas las cosas de una forma distinta y mejor. Y para mí es un poco lo que viene a representar ese concepto tan global, que estoy de acuerdo con vosotras, de que innovación no quiere decir hacer transformaciones brutales, sino en cada cosa que haces, atreverte a plantearte a hacerlo de otra forma distinta. A mejorarlo. Sí. Y en una empresa como la vuestra, Muñoz y Pujante, ¿es necesario incorporar también nuevas tecnologías para poder innovar en los procesos? Claro. Claro. Efectivamente. Fundamental. Es fundamental. A veces la dificultad está en eso, en cómo incorporar esa tecnología sin que a la gente eso le propoque una ruptura. Lo vean como una amenaza. Efectivamente. Sino como que es algo natural y que al final no nos engañemos. El cambio a los seres humanos nos cuesta. O sea, todos hablamos de hay que cambiar. Pero cuando llega el momento de hacer ese cambio, aparecen los miedos y un poco el querer agarrarte a lo que conoces. Es muy importante ese equilibrio de, vale, no meto la digitalización, la automatización, la robótica en el negocio, porque si lo hago muy rápido, el equipo lo puede ver como una amenaza. Pero al mismo tiempo, como lo haga la competencia antes que yo, ya no soy competitivo. Mantener ese equilibrio es todo un arte, ¿verdad, Noemi? Yo siempre lo digo y lo diré que el equilibrio es fundamental en todos los aspectos de la vida y en el empresarial también. Y que por desgracia es muy difícil de conseguir. Cuando a veces, por más que lo intente, giras la cabeza a un lado y resulta que ha pasado. Esto se nos ha ido del punto medio, que era el ideal, ¿no? Pero bueno, eso tiene que trabajar. Yo creo que es muy importante y le quiero preguntarle a Noemi cómo lo hace en su empresa, es la continua comunicación con los empleados. De qué es lo que está pasando no solamente en la empresa en sí, pero fuera alrededor de ellos. Entonces, cuando introduces estos cambios, tanto a nivel tecnológico como a nivel cultural, que la gente o los empleados no están sorprendidos por ello. No sé si tú tienes la experiencia también en... Mira, yo, nosotros somos una empresa que quizá por el tamaño de empresa que tenemos y por el número de personas que trabajamos, pues a lo mejor un director de... que además no nos gusta llamar los recursos humanos, nos gusta llamarlo el servicio de atención a personas. Pues a lo mejor que hay una persona solo dedicada a cuidar de la gente, pues a nivel de números no esté tan claro, ¿vale? Pero yo sí que tenía muy claro que necesitábamos una figura de una persona que esté ahí permanentemente en todo este proceso de cambios que había, que yo sabía que tenía que hacerse, intentando estar muy pendiente de cómo las personas están viviendo esos cambios, cómo los reciben, cómo los pueden... y que cuando tengan dudas o se sientan que eso está yendo de una forma en que ellos no pueden tolerarlo bien, pues que tengan a quien acudir y poder hablarlo. O sea, en nuestro caso fue poniéndole recursos ahí para poder gestionar esos momentos de incertidumbre. Así nosotros lo decidimos hacer. Pues también una forma, ¿no? Un protocolo también para la innovación. Vamos a rescatar la línea de antes en la entrevista cuando hablábamos de conciliar lo familiar con lo personal para que no se mezclen, o sea, con lo profesional para que no se mezclen ambos roles. ¿Cómo se hace eso? Os pregunto aquí a las tres. Bueno, yo en mi caso nosotros hace... yo creo que más fuimos de los primeros del sector que pusimos la jornada continua. Entonces, pues que además yo creo que es una de las cosas que los trabajadores aprecian muchísimo, ¿no? Es decir, bueno, pues estamos temprano, pero también nos vamos ya casita temprano y tenemos la tarde para poder estar con nuestra familia. ¿Afecta eso a la productividad? Pues ese es el tema que como lo tienes hablado, lo tienes pactado, ¿no? Es decir, oye, chicos, vamos a hacer esto porque creemos que es mejor para la conciliación y la vida familiar, pero no olvidemos que esto tenemos que poder defenderlo productivamente. Como la gente le hace tanta ilusión y tiene tanta gana de que eso no se pierda, pues yo te diría que casi lo contrario, porque además tú piensas que muchas veces cuando tú haces una parada al mediodía, tienes que parar máquinas, la gente es como que desconecta, volver a reenganchar, o sea, si las cosas están claras, yo creo que incluso la productividad aumenta. Qué importante este mensaje para esos empresarios decididos, este es testimonio de Noemí, yo también estoy totalmente de acuerdo. De hecho, la tendencia en Europa es cada vez reducir más la jornada y se está demostrando que la productividad pues sube, ¿no? Porque tenemos empleados felices y al final eso va directamente conectado a las emociones y las emociones con los resultados. Y la retención de los empleados, la fidelidad a la compañía también. Pero vamos a volver a la conciliación, está genial, hay que trabajarla siempre y mejorar las condiciones del trabajo. Pero vamos a volver al tema de, para que no se mezcle el rol tuyo como empresaria dentro de la empresa familiar con tu vida personal. Es decir, me voy en Nochebuena a cenar con mi familia, pero resulta que a lo mejor me habla de cosas de la contabilidad de la empresa, de una decisión que hemos tomado. Bueno, en tu caso ahora mismo estás sola porque no compartes en ese sentido la dirección con demás familiares. Pero, ¿qué claves les podemos dar a esas empresas familiares para que puedan conciliar lo uno con lo otro? Pues que tengan muy claro que efectivamente es que cuando estamos en el trabajo hay que hablar de trabajo y cuando salimos del trabajo hay que hablar de familia. Y eso, siempre normalmente en la familia hay alguien que le cuesta más trabajo y hay otra parte de la familia que lo lleva mejor. Entonces eso es lo que tiene que hacer, que el que lo lleva mejor le recuerde y ayude al otro a decirle, no, fuera del trabajo no se habla de esto. Y al final es algo que con el tiempo se logra. Yo en mi caso, por ejemplo, yo era de las que me costaba al principio, hace más años, salir del trabajo y desconectar. Y era mi familia que me decía, no, 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 no hablamos de esto, no hablamos de esto. Eso es algo que me ha ayudado a convertirlo en un hábito y a decir, no, fuera del trabajo, desconectamos y hablamos de familia y de otras cosas. A veces pasa incluso con las parejas, ¿no? Que no vengo de una empresa familiar sino que monto una empresa con mi pareja y luego en la cena el viernes por la noche estoy hablando de temas de la empresa y no hay pareja. ¿Qué decís vosotras? Totalmente. Totalmente de acuerdo. De hecho, tenía una pregunta para Noemí, es, ¿os llamáis igual dentro de la empresa que fuera de la empresa? O es decir, por los nombres de, o sea, ¿a tu padre le llamabas padre, papá dentro de la empresa o le llamas por su nombre dentro de la empresa? O sea, ¿tenéis alguna forma de distinguir esos dos roles o es más...? Sí, bueno, yo he pasado que con mi padre prácticamente no coincidí trabajando, con mi hermano sí. Y efectivamente en la empresa lo llamo por su nombre, luego, por ejemplo, ya en el ámbito familiar le llamo bro. Y en la empresa era Manuel. Oye, Manuel, sí, sí que se intenta incluso a nivel de no confundir ni siquiera esos términos, ¿no? Esos términos cariñosos que empleo en la intimidad, por supuesto, no llevarlo a la empresa. Cuando empiezas una frase ya empezar con una intención. Efectivamente. Efectivamente. Parece que no, pero eso ayuda mucho. Sí, pues, Nieves, volviendo al tema de conciliación, yo creo que al final en este tipo de empresas todavía más hay que trabajar la comunicación y ser buenos comunicadores, desde el respeto, desde el saber entender, empatizar con el otro, porque sí es verdad que hay unos lazos emocionales que nos unen, pero al final la comunicación son técnicas que se entrenan y, bueno, para mí creo que tiene que ser clave. Entonces, si yo tuviera una empresa de este tipo, invertiría en formación para comunicarnos cada vez mejor. Bueno, nosotros dos o tres veces al año hacemos una jornada fuera de la empresa. Nos juntamos normalmente en algún restaurante, nos prepara la cena, pero al mismo tiempo nos deja sus instalaciones y hacemos una serie de jornadas donde hablamos sobre cultura de empresa, hacemos juegos. Y es un momento, yo creo que distendido también para que salgan cosas y la gente pueda expresarse y pueda hablar. Y luego yo creo que a la gente también hay que darle mucha formación en temas de comunicación, porque muchas veces no es solo la comunicación, digamos, de jefe a la persona de la que eres responsable, sino entre propios compañeros. Bueno, yo muchas veces les digo, escuchad, tenéis que trataros con más cariño y tenéis que hablaros con más respeto, porque yo lo hago con vosotros y es lo mínimo que pido y espero de vosotros, que entre vosotros también os sepáis tratar. O sea, que yo creo que hay, yo creo que hay que invertir en eso. Para mí no solo es un gasto, es una inversión. Me gusta mucho que hable texto porque antes has hablado de creer y confiar, pero en toda la narración que has hecho antes hay algo implícito que es el cuidado. El cuidado emocional, el cuidado de cómo se están recibiendo las cosas, que es una base principal para poder tener confianza, porque muchas veces es como, ¿cómo confío? Pues confío cuidando, cuidando el espacio, cuidando de los trabajadores, haciéndome responsable de mi función y asumiendo responsabilidades también por la parte de la suya, porque aquí al final es un equipo. Yo creo que hay dos cosas importantísimas. Una primera es explicar y explicar las cosas. A mí siempre me dicen, eres muy rollera. No, es que creo que ante un exceso de explicación siempre va a ser mucho mejor. Se gana precisión. Que no decir nada. Y luego demostrarlo. O sea, decir, vamos a hacer esto, te explico por qué y esta es la finalidad y luego demuestro que efectivamente lo que había dicho que íbamos a hacer y por qué era para eso realmente. Y el para qué, sí. El para qué le estamos haciendo esto, ¿no? ¿Hacia dónde damos el para qué? Y luego la gente puede decir, ah, pues sí, dijo que era para esto y efectivamente eso es para eso. Para eso. Y algo que has tocado también antes, yo creo, la honestidad, ¿no? Y siempre siendo muy claro con esa comunicación de a dónde vais, ¿no? Yo creo que es fundamental. Es que tú no puedes pedir a la gente que te acompañe a un sitio en el que no le estás diciendo dónde vas, ¿no? O sea, tienes que tener fe ciega en mí, no sé dónde, o sea, no te voy a decir dónde vamos, pero tú vente conmigo. No, yo creo que además las personas tienes que hacerles partícipes para que puedan además elegir libremente formar parte del proyecto. Yo siempre, cuando se incorpora alguien nuevo al equipo, le digo, bueno, Muñoz Pujante te elige, pero tú tienes que elegir también a Muñoz Pujante. O sea, si tú estás aquí y llevas un tiempo y crees que no te sientes cómodo con la filosofía, dilo, no hay ningún problema. O sea, en los sitios hay que estar porque uno quiera estar y se sienta bien estando. Y para que alguien sepa si se va a sentir bien o no, hay que explicarle, no miras que esta empresa, estamos aquí para hacer esto, para nosotros es importante esto, esto lo cuidamos y vamos hacia allá. Si te sientes compatible y te interesa, únete y si no, pues no pasa nada y tan amigo. Si no nos vemos aquí, pues nos veremos en la calle. En el carnaval. Al final, precisamente, de esto es lo que tú hablabas antes, ¿no? O sea, el aportar valor. Es decir, una empresa al final no es solamente un reporte económico o esa rueda de lo que es el trabajo, sino el cuidar cómo se está aportando valor. El cuidar tanto a la gente como mi función social dentro de la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué estoy aportando yo realmente a esta sociedad más allá de los productos? Es decir, ¿cómo cuido yo toda esta parte? El cuidado podría ser una de las características del liderazgo femenino, ¿no? ¿Y qué otras? ¿Qué me decís, señoras? Yo creo la resiliencia y la adaptabilidad. No sé si vosotras pensáis lo mismo. La resiliencia y la adaptabilidad, vale. ¿Y vosotras? Yo, en mi caso, sí que al final está un poco vinculado con la adaptabilidad. Yo necesito mucho, o me ha ayudado mucho, el ser muy flexible. Me considero una persona muy flexible y eso creo que me ha ayudado mucho en mi labor. Pues yo creo que la disposición a aprender constantemente. Es como, ¿no? O sea, cuando parece que sabes una cosa, viene otra cosa y ese movimiento constante de aprendizaje. Bueno, pues yo creo que trabajo con muchas mujeres. Además, me encanta trabajar con mujeres. Creo que las mujeres tienen esa capacidad tan importante hoy en cualquier ámbito, sobre todo en el empresarial, que es la conexión, la capacidad de empatizar con el cliente, de defender al cliente, de defender al empleado, cuidan de su tribu y entienden a su tribu. Y esa conexión... Y buscan el win-win, ¿verdad? Buscan el win-win. Y esa conexión, a mí me da mucha tranquilidad, ¿no? Porque sé que están cuidando a la tribu, que es el cliente y el equipo, ¿no? O sea, me parece fundamental. Y de aquí, bueno, voy a dar un saludo, no me puedo quedar sin mis líderes femeninas, mi madre y mi tía Mari, que las quiero muchísimo, y a mis tías también, que son además fans y auténticas decididas. Les mando un beso a todas ellas. Pues hablando de eso, os pregunto a vosotras, ¿cuáles son vuestras líderes femeninas? Bueno, yo como... Es un referente de mujer. Eso es, quiero... Yo ya las he dicho. La verdad es que, para mí, no sé por qué, desde siempre, bueno, quizá también por mi formación, pero Mari Curie para mí fue siempre una mujer que me pareció espectacular, incansable, y para mí es un referente importante. Para mí, cualquier persona que sea capaz de reinventarse, ¿no? De que haya pasado, haya hecho cualquier cosa, y por necesidades de la vida, o por que hayan querido, quizá, se ha reinventado, ¿no? Y tengo un claro ejemplo con mi madre, por ejemplo, también, que lo he visto, y yo creo que eso es un gran referente para mujer, y porque eso yo creo que va a ser también el futuro para todo el mundo, ¿no? El tener que reinventarse constantemente. Has dicho algo clave, y cualquier persona, y es que se habla de energía, de liderazgo femenino, pero no es una cuestión de eres mujer o eres hombre, es una cuestión de energía femenina y energía masculina, el yin y el yang que todos tenemos, y es buscar el equilibrio. Y aquí hago una llamada a todos los decididos y a los hombres que tienen energía femenina, que tienen ese líder femenino también, y tienen que identificarlo y desarrollarlo. Entonces, no separemos, vamos a hablar desde que todos somos una unidad, con esa doble energía, y hay que desarrollarla a dos partes. Laura, ¿tu referente como mujer? Pues mira, a mí me ha dado tiempo a pensar. Y mira, mi abuela aprendió a leer y a escribir con 70 años, y además le encantaba, o sea, hasta hace poco se dedicaba solo a hacer crucigramas. Y mi madre se sacó el carnet de conducir con 66. Entonces, creo que me quedo con esa capacidad, ¿no? De mujeres que realmente están en un contexto, pero yo vengo de una aldea muy aislada, de esa capacidad de superación, ¿no? Con 70 años aprendió a leer y a escribir, o sea, aprendió a leer y a escribir al mismo tiempo que mi sobrino. O sea, que es su piznito, o sea, me parece una capacidad, ¿no?, de autosuperación. De autosuperación muy importante. ¿Os sentís mujeres empoderadas? Yo sí. En mi caso sí, porque creo en mí, con mis limitaciones y con mis defectos, pero creo en mí. Y considero, además, que hago las cosas con buena intención y en ese aspecto, para mí eso es el estar empoderada, ¿no? En creer en una misma y en que lo que estás haciendo está hecho con el corazón y con buena intención. Estoy totalmente de acuerdo conmigo. Esa confianza en ti misma es fundamental, ¿no? Efectivamente. Confianza en mí misma y confianza en las personas que me rodean también, ¿no? Esa parte así de nutrición. Fundamental el contexto, ¿no? Sí. El sistema que te apoya. Bueno, chicas y chicos, vamos a ir despidiéndonos ya. Nos quedamos con muchas ideas de hoy. Como siempre. Como siempre. Y con ganas de más. Y con ganas de más. Y alguna de las… Bueno, yo tengo aquí una que me ha encantado y es para… Que ha comentado Noemi. Para la continuidad de una empresa familiar hay que hacer un protocolo familiar para que todo esté claro y se acuerde entre todos y se hace por el bien de todos. Pues mi titular… Pues mi titular… A mí me ha encantado lo de… No es un departamento de recursos humanos, es un servicio de atención a personas. Me ha encantado ese cambio de clic porque lo cambia todo. Bueno, chicas, muchas gracias Noemi, Laura, Susana. Vamos el reto. Vamos nosotros con el reto. Bueno, el reto esta semana va muy alineado con la energía femenina. Y, bueno, se trata de elegir a una persona de nuestra familia, de nuestra empresa, de nuestros compañeros de trabajo o algún amigo. Y vamos a conectar con ellos, pero desde esa energía, ¿no? Desde el conecto, empatizo, te escucho, ¿qué necesitas? Vamos a cuidar a nuestra tribu y vamos a seleccionar a esa persona, que todos ya tendremos en mente quién es. Y vamos a trabajar esa conexión, esa comunicación. Bueno, pues ahora sí que nos despedimos, pero, como siempre, pasamos a hacer algo práctico para integrar lo que nos dejan nuestros ancestros. En nuestra píldora con alma, os pido que cerréis los ojos, respiréis lenta y profundamente dos o tres veces y os preparéis para esta meditación que es una constelación milenaria. Y así, en este estado donde dejas que todo el cuerpo se distienda, sin cruzar las piernas, soltando los brazos, las manos, relajando el rostro, sintiendo tu respiración, comienzas a visualizar a tus padres y detrás de ellos a sus padres. Y detrás, a tus bisabuelos, y así hacia la profundidad, mucha más gente, un océano de personas que se remonta al principio de los tiempos. Estás ahí mismo, frente a una estirpe milenaria que ha venido reproduciéndose invariablemente, generación tras generación, hasta llegar a ti. Todos ellos vivieron al menos lo suficiente para dar la vida que habían recibido de sus padres, invariablemente transmitiendo la vida durante miles de años, hasta llegar a ti. En eso fueron y son absolutamente perfectos. Recibieron la vida que les llegó de atrás y la pasaron hacia adelante, con generosidad. Si alguno de todos ellos no hubiera existido, tú tampoco existirías, sin más. Y no estarías aquí respirando, mirándolos a todos ellos, infinitos. Y en cada una de nuestras estirpes milenarias hay una inmensa cantidad de dolor, ya que han sobrevivido a todo tipo de catástrofes, muertes, invasiones, enfermedades, abusos. Pero también, desde luego, que reside en ellas una ingente cantidad de fuerza y de coraje, puesto que han sobrevivido a todo eso. Siéntelo, siente toda esa fuerza, ese valor, todas esas ganas de seguir vivo, viva, adelante. Ese océano de personas sigue vivo en ti. Tú eres su representante, su fruto, su promesa. Míralos bien a todos ellos e intenta hacerlo con gratitud. En la medida en que lo hagas, accederás a toda la fuerza y la vida que viaja a través de ellos. Mira a tus padres y abuelos y a todos tus mayores con respeto y con gratitud. Míralos a los ojos, sonriendo, tomándote tu tiempo. Siente su fuerza, que se remonta al principio de la vida. Y siente su deseo de que tengas una buena vida, mejor que la suya, por supuesto. La mejor de todas las vidas. Gracias. 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 Gracias.